Como pueden ver, este es el paro que hay en Amberes, es una aldea de Santa Rosa de Lima, donde le paran el paso a Santa Rosa de Lima, Nueva Santa Rosa, Castilla, San Rafael, pacíficamente, gracias a Dios, todos muy bien portados, están dando una misa por ahora. Y todos los, muchos maestros apoyando, a las doce van a dejar pasar algunos. Gracias, señores, contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gracias a Dios, todo en orden, tienen comida, nadie está quejándose, todo el mundo esperando. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Si es que, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Esto empezó desde el viernes y va a seguir indefinido, solo están dejando pasar de doce del mediodía a una y media de la tarde. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y algunos casos especiales que también lo considero. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre.